Vos discúlpame, Corita, sos grande, tenés muchos años. ¿Vos te creés que Cristina va a esperar la biopic para enterarse? Yo no estoy diciendo... Tenía línea directa en la Quinta de Olivos. ¿Vos cómo te creés que saltan la foto? ¿Cómo te creés que sabían de la fiesta? ¿Cómo te creés que se ha matado el quilombo después? Pero obviamente que tenía... ¿Lo quiso alguna vez Alberto Fernández, salvo después que lo eligió para que fuera presidente? No. Y después le tiró piedra todo el tiempo. Pero Ventura, obviamente que tenía línea directa y seguramente la llamaban a Cristina para contarle... Sabía cada movimiento de la casa. Pero yo estoy diciendo otra cosa. Te voy a decir una cosa. ¿Alguno hizo la geografía de quién ocupaba cada casita independientemente de la casa principal? No alcanzaría los libros. ¿Y por qué de todas esas casitas Stanislau tenía una solo para él? ¿Por qué? ¿Por qué? No te hagas ahora que agarras el vasito de agua y tomás. Porque era el hijo de Ventura. Porque hay cosas que son obvias. Aunque yo las cuente, el que pasó el tren, te subiste o te quedaste abajo. La verdad es esa. A ver, ¿para qué va a querer Stanislau? Porque Alberto ante todo quería cuidar a su hijo. Su hijo dando vuelta por la vida era una bomba de tiempo. Porque en cualquier momento podía ser secuestrado, en cualquier momento podía sufrir un atentado, en cualquier... La mejor manera de cuidarlo cual era. Bueno, como hijo de cualquier presidente. ¿Amenazas hubo? ¿Amenazas hubo, Luis? ¿Amenazas hubo? Dicho por la boca del propio Alberto Fernández. Esa es una. Esa es una. Pero después había mucha gente que se subía al micro, que no podía estar en la casa principal, pero ocupaba algunas de las laterales. ¿Ustedes se creen que con todo este movimiento, Cristina estaba ajeno de todo esto? No. Pero nadie le está diciendo eso. Se quedó, se quedaba afuera. Pero obviamente que... ¿Quién era su informante? Todos los empleados de ahí, seguramente. Y otros funcionarios. ¿Quién era su informante? ¿Fabiola? ¿Quién va a ser... Elemental Guazzo. O sea... Porque esa quedaba descolocada con un Alberto revoleando la chancleta. ¿Quién era la mujer? Esa. Y esa quedaba como una boluda. Y no quería quedar con ella. Entonces la llamaba Cristina para decir, ponémelo en vereda porque este se está haciendo al carajo. Pero vos estás diciendo que actualmente habría un complot entre Cristina y Fabiola para ir con este librito en contra de Alberto. Lo estaban cuidando. Lo estaban cuidando. ¿Cuidando? Lo estaban cuidando. Cuidando. ¿Con qué? A ver si él estaba. Si él estaba donde tenía que estar, esto no se tendría que haber... ¿Y lo estaba cuidando diciéndoselo a Cristina decís vos? ¿Cómo? ¿Lo estaba cuidando diciéndoselo a Cristina? Sí. Y mira, cuando vos no le podés poner el límite a tu pareja... Disculpame, yo quiero... ¿Quién eligió a Alberto? Cristina. Y siempre estuvo conforme... Chicos, pero vos te crees que ella se bancaba que... Pero no son los campanés. Yo vi... Escuchen. Pero nunca. Pero nunca. ¿Y después estuvo conforme Cristina con Alberto? ¿Me vas a decir que siempre se llevaron excelentemente bien? Pero... No, no, dejaron de llevarse. Nunca dijo. Bueno. Pero a ver, si Cristina, si Cristina no pataleaba, hubiera sido mucho... No, quizás no se terminaba el mandato. No comparto. Quizás explotaba todo el pedazo. Pero vos estás queriendo decir que Fabiola era el topo de Cristina dentro de la Quinta de Olivos. Sí, claro. Yo no me lo creo. No, me muere. No, perdón, perdón. Quiero sumar de algo, Dani, algo que dijiste vos. Esperá, ¿vos dirás que de verdad era el topo de Cristina Fabiola? Por favor, los de la corneta que venían de hablar. Bueno, entonces yo... Pará. Déjame pensar que entonces Cristina estaría en complot con... O sea, tiene el aval de Cristina Fabiola para subir lo que va a subir. O mostrar lo que va a mostrar. Claro. Me quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos meses estuvo callado y borrado en plena definición de su mandato el presidente de la nación? En los últimos meses. Meses. Estamos hablando de 90, 100, 120 días. Igual desde que asumió Sergio Massa, él quedó completamente de dibujado, guardado. De dibujado, no ha desaparecido. Nada, borrado, no estaba más. Fue una decisión, creo que políticamente, una decisión del frente gobernante que eran... Sí. Tres patas importantes, no era solamente él, aunque toda persona que llega a la presidencia se cree la dueña de los votos, ¿no? En este caso era un frente gobernante y tomaron esa decisión. Disculpenme, ¿usted no se acuerda cuando empapelaron toda la Argentina con la cara de Alberto, con ánimo de presentarse como candidato en las próximas elecciones? ¿Cuánto duró eso? ¿Un mes? Hasta que lo bajaron un... Bueno, también Scioli era su candidato después y hoy es parte de un gobierno libertario. Bueno, pero vamos a pasar el rastrillo que era todo, ¿eh? Perdón, es la única persona que frente a los hechos, al desarrollo de lo que hacen los personajes candidateados, dicen, yo creía que sí, pero este no. Perdóname, Luis, yo no quiero poner en duda tu información, pero yo no, te juro que no me imagino a Fabiola llamando a Cristina y diciéndole, Cris, escúchame, controlémoslo porque se va de banco. Nati, ¿estás ahí? Perdón, ¿estás ahí? Sí, Natalia está ahí. Mandame la captura que te hice hoy, bien temprano a la mañana. A ver, a ver, de esta. Lo dije como tres, cuatro años atrás. ¿Qué captura? Poné, a ver si está. Esperá, esperá, pero vos pensás que tiene, ¿sabés la cantidad de chats que tiene esa mujer? No, pero está muy temprano. Natalia, nuestra productora, Natalia Palmeiro, por supuesto, hay que mencionarla porque el público se reanudió. Claro. Así que estuvo por acá en estos días, en el piso. Bueno, Cari, a mí me cierra esta hipótesis de nuestro querido Luis. ¿Por qué? Porque muchas parejas, cuando no saben ponerle el límite al marido, ¿sabés qué hacen? Buscan una forma de ponerle ese límite, porque si ella estaba viviendo fiestas, infidelidades, ridiculeces, vaya a saber qué cosas dentro de la quinta, y decís, si le digo que para o no para, porque a mí no me escucha, ¿quién busco que escuche? Y tal vez se encontró en Cristina, justamente, bueno, esto es lo que pedía a Gritos el señor Ventura. Dale, Ventura. Esto lo hice cuando recién ahora resulta... Ay, qué fuerte. Pero claro que Alberto tiene la base con... Esto ocupó, esto con semanas y semanas y semanas dando vueltas. Bueno, pero podía... No, de la misma manera... Hay otras modalidades, ¿no? De la misma manera que se manejaba esta información. ¿Cómo salía esta información para afuera? Bueno, chicos, pero hay vasectomías reversibles. No, y además puede tener un vasectomías reversibles. O él mismo haber guardado su material y... Perdón, perdón. Asumir la paternidad. Las dos cosas son dos alternativas. O se puede tomar el esperma que está bloqueado en la vasectomía, se lo puede tomar vivo para incorporar en un óvulo. No, mira vos. Se puede hacer o no. Sí, sí. Claro. Se puede hacer. Una cosa no quita la otra. Igual estás dando a entender otra cosa. O sea, con ese título se da a entender otra cosa. ¿Qué entendés? Que el hijo no es de Alberto. Que el hijo no es de Alberto. Bueno, puede estar editado. Puede estar editado. No sería. Chicos, pero perdón. Siglo XXI hablemos de hijos del deseo. Las formas de concepción y de fertilidad tienen que ver con otros métodos. Muy bien, Luis. Pero el principal deseo es ser padre y acompañar a una crianza. Claro, claro. Más allá de cómo biológicamente lo hayan hecho. 100% tenés razón, Luis. Entonces yo lo que digo, lo que digo que ahora recién trasciende de que no fue, digamos, el hijo de Fabiola no fue concebido por métodos naturales, sino que fue algo, este, digamos. Bueno, pero igual es un hijo buscado. No, pero yo digo de esta misma manera, que fue negado, entró en duda, que esto que el otro. Ahora trasciende que no fue utilizado un método natural. Pero me perdí en una parte, ¿cómo puede ser que una primera dama que no tuvo voz propia, aunque tuvo tres equipos de comunicación, como dijimos ayer, pasa ahora a ser Agatha Galifi? ¿Cómo pasa a ser la vengadora? Digo, no entiendo mucho. Y otra cosa, hay que ver qué firmaron en el contrato con la plataforma. Toma, algunos te permiten meter el ojo en el guión y otros no. Digo esto porque también hay muchos contenidos de plataforma, no voy a dar nombres, no voy a decir que los dos papas... Ficcionan, que hay partes que ficcionan. Y ahora, tirado esto para afuera, esto podría haber terminado en el silencio de... ¿Se acuerdan aquella secretaria? Ay, Dios mío, sí. Que terminó en un balcón, ¿se acuerdan de esa historia? Entonces dice, no, se suicidó, viste. ¿Cómo era que se llamaba esa? Natalia... No, Lourdes. No, Lourdes. 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 Lourdes Di Natale, exactamente. Que fue, había sido pareja del actual Ministro de Justicia. Que había sido secretaria de un... Te pregunto porque Luis sabe. Había sido secretaria de quién? No, no me acuerdo. De un Yoma o de un Menem. De los dos. Me dice Menem.